cosas importantes también, esto no lo sabía yo, tío ¿sabéis que hay peña haciendo un GTA San Andreas Stories? ¿Qué coño es esto, tío? Hay un equipo de peña haciendo, o sea, ¿sabéis que salió el Vice City Stories, el Liberty City Stories y que nunca salió un San Andreas Stories? Por parte de Rockstar, nunca se hizo Pues hay un grupo de peña, pero que tienen gameplay, trailer y todo, y fecha de salida creo, bueno, no sé si fecha concreta, pero y una barbaridad, ¿eh? De mandita Hostia, a veces hay gente de Rockstar España que ve cosas de los directos, esto a lo mejor les puede perjudicar No, no hagáis nada, dejadlo, que esto es broma Es coña Aparte no lo van a vender ni a ganar dinero Además es una broma Obviamente, las cinemáticas que hay en las misiones no son como las cinemáticas del San Andreas O sea, en el San Andreas había dos tipos de cinemáticas Las que tenían motion capture, ¿no? Y las que eran más el personaje estático haciendo ¿Sabes lo que te digo? Estaban esas dos Las que estaban curradas y las que estaban menos curradas Pues esto se hace con las que están menos curradas porque obviamente no tienen los medios para hacer cinemáticas originales pero que han escrito una historia Entiendo que han usado IA para hacer la voz de César y de Tostapeña o han pillado a los actores No creo que hayan pillado a los actores, ¿no? A time in which Los Santos was just climbing the crack business led by the Ballas and Los Santos Vago A situation that will lead to the deterioration of gangs like the Families and the Barrio Los Azticas Now let's focus on this last band The Azticas At the end of the 80s César Vialpando's cousin José just arrived in the city You will remember him for having confronted Carl Johnson in 1992 I remember that the Bagos were bastards but these guys are worth Well, there are things that never change The plot of this... ¿Ve? Ese es César Vialpando hablando ¿Pero esto cómo coño lo han hecho, tío? ¿Hay una IA de César Vialpando por ahí? Es que es una barbaridad Suena muy parecido a él Gracias, Juan Estoy trabajando en el juego y me acabo de llegar una demanda Toda mi familia está endeudada Cojones, tú Y yo, los que me estáis viendo con auriculares había escuchado como follón por la derecha esto del vídeo, ¿no? Hostia, como me acabo de rayar Ahí, ¿lo había escuchado? Se oye como por la derecha The power that the Bagos gain thanks to the illegal substances business In GTA San Andreas Stories you will find a large number of changes to the map which will make the gaming experience more immersive You will be able to re-explore the city again but this time, three years ago Jefe, I'm waiting for the call for the next job The mod has several activities to do such as BMX competitions Rating stores and more details that will be added with each update ¿Qué es esto, tío? Esto va a estar guapo, ¿no? O sea, ¿lo jugamos o qué, tío? Va a estar en PC, además Yo creía que esto... A ver, claro, ¿para qué coño va a salir? Para la puta Game Boy Advance SP No tiene ningún sentido Pero es que va a estar en PC Obviamente es un mod gratuito Una historia nueva Ocurre tres años antes del San Andreas Yo qué sé Se viene demanda A mí que no me demanden Que esto yo no lo he hecho A mí que me dejen A mí que me dejen tranquilo Yo esto no lo he hecho Que demanden a otra gente A mí no Yo qué sé Lo mismo está... Es fangame No pueden demandar Vamos a ver Rockstar ya ha tirado muchos mods Muchos Había un mod que tiraron Que se llamaba Grand Theft Auto Underground Que lo que hacía era juntar Los tres mapas De los GTA De los antiguos De la era 3D El GTA 3 El Vice City Y el San Andreas Un mod que juntaba Todos los mapas Y podías pillar un avión Y tirarle a Liberty City O tirarle a Vice City Y te podías ir moviendo Y era un mod Gratuito Y en fin Un mod Y Rockstar lo tiró Take Two en este caso Lo tiraron Ese mod fuera Y luego se empezó a... Se empezó a teorizar Que lo hicieron muy cerquita De la Trilogy Muy cerca Que lo hicieron por eso Que tiraron ese mod Porque era como Vamos a sacar la trilogía Remasterizada Y con ese mod No tienen los tres juegos en uno Porque no puedes hacer Las misiones del Vice City Ni esto mi versetti Pero en fin Digamos que Los que hacen mods Están un poco cagados Un poco Porque puede que Take Two Un día se levante Y un abogado Te mande una carta Y te diga Este mod fuera ¿Sabes? Y hay otros mods Que no dicen nada Depende mucho Pero... No le veis buena pinta Tío En plan No tienen mala pinta Para nada ¿No? Yo lo veo bien Mira Hay trailer Mira, mira esto Pero el Vice City Story No lo demandaron, Juan Estás de coña, ¿no? Obviamente estás de coña Obviamente Lo hicieron ellos Pero estás de coña ¿Este quién es? Ice Cube Tiene toda la cara, ¿no? Y yo no lo digo ni de coña Lo mismo está guapo, ¿eh? El San Andreas Ya nos lo pasamos en 2021 Hace ya tres años Y el San Andreas Bueno, es que Vaya locura de videojuegos, tío Es que barbaridad Como aguanta el tipo Pero esto en realidad Puede ser una excusa No sé, ya veré Lo mismo Si está bien Y tiene cositas Podemos, aunque sea Probarlo, ¿sabes? 2021 Sí, sí GTA San Andreas Nos lo pasamos en 2021 Y yo, no chivéis Si hay alguien de Rostrad España viendo esto, no te chives, tío No puede ser que yo por reaccionar No te chives, que no Estos chavales son buena gente, tío No hagáis nada Pero ellos están currados hasta los trailers Porque los han hecho exactamente igual Que como los hacía esta gente Hace 20 años Es como la misma edición Los mismos planos Está guapo O sea, a ti esto te lo ponen hace 20 años Y te dicen San Andreas Esto ni para PSP Y tú te lo crees A ver, hace 20 años Yo me creía Que había un Un Bob Esponja En mitad del bosque de San Andreas O sea, yo hace 20 años Me creía cualquier cosa Ya he hablado con mi jefe Para que estiren el juego Vale, Julián Almodóvar Gracias, tío It's time to go back, amigo No, I'm never gonna stop Never gonna stop Oh, he's got the loving Come on, Jose, let's do it Oh, he's got the loving Tadejo, take out the money now Una cosa El que ha hecho el tráiler No sé con qué editas Pero quítale el remuestreo, hermano Es una puta locura Marea ver esto Quita el remuestreo, tú O sea, cada vez que un plano gira Veo los edificios por dos Quita eso, tú Ah, en primavera Joder, está bastante bien La verdad Mira, tienen hasta gameplay Claro, y con la radio ¿Qué van a hacer? ¿Meterán la original del juego o qué? Porque no van a hacer ellos Ahí sí que no pueden meterse Tú no puedes hacer una radio nueva También ocurre tres años Antes de San Andrea No veinte antes Que la música era distinta, ¿no? Pero la dejarán tal cual Y fuera, supongo, ¿no? Y yo, Juan Sounds Sale el miércoles Ah, qué putada Pues va a opacar La receta va a opacar esto, tío Además tiene el mismo público San Andrea Story y la receta Me da pena por ellos, tío Porque no se lo va a bajar nadie El mod, entonces Tiene cosillas raras Porque si está choconía Pendejo El tono, ¿no? ¿De dónde era el César Vialpando En el San Andrea? Que no me acuerdo ¿Mexicano era? Sí, ¿no? ¿O no? Sí era mexicano, ¿no? ¿César Vialpando era mexicano? Móstoles Ah, va Perdón, me he liado Digo, tenía acentillo Pero vale, sí, sí Es que en Móstoles Si te metes para dentro de Móstoles Se habla así Pero ya te digo Tienes que callejear Si callejea y tal Salobreña Bueno, pues qué guapo, ¿no? Es que no sé qué coño hago viendo esto La verdad Pero bueno, que ya está Que me llamaba la atención Y lo quería enseñar